Acabo con los buen días, ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar, le quedan poquitos días Rafael tiene la razón, cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore, lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael, cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él, porque el folclore es del campo Bastante lamentable, que en ese festival no llegue a mencionar el nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre, vinieron a formar, sentir del acordeón la historia si lo dice ¡Claro! Del Rey alejó Durán, el pueblo quedó encantado, con colacho lastimado Pero se puede aceptar, de Calixto no hay que hablar, su talento es conocido Si se vuelve a presentar, el pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir, si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo llovieron salir, en las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato, que siempre lo ha sido volver a ese ruedo La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato, injusto ha lastimado al pueblo consejero Y no tendrá palabras para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero ¡Genio! ¡Paposeca! ¡Vamos! Y no tendrá palabras para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Yo en un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Hernán Y Jairo Rosano Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad A mí me dijo el presidente El presidente de Colombia Rafael tienes que irte ahora Rafael tienes que irte ahora A otra parte del continente Rafael tienes que irte ahora A otra parte del continente Doctor López le prometo Que cumpliré su voluntad Creo que con bastante acierto He cogido a Panamá Creo que con bastante acierto He cogido a Panamá Hombre yo iba lleno Yo iba lleno de alegría Pero la tristeza La tristeza vino entonces Es enfermo a Poncho Coti Pedazo del alma mía Es enfermo a Poncho Coti Pedazo del alma mía Fabio Loza no me dijo Cuando me despedía en la puerta Aquí tiene esta tarjeta Aquí tiene esta tarjeta Para el general Torrijos Aquí tiene esta tarjeta Para el general Torrijos El general es muy sincero Y por eso te lo digo Es el gallo panameño Pa' jugárselo a los gringos Es el gallo panameño Pa' jugárselo a los gringos Hombre yo iba lleno Yo iba lleno de alegría Pero la tristeza La tristeza vino entonces Es enfermo a Poncho Coti Pedazo del alma mía Es enfermo a Poncho Coti Pedazo del alma mía Les diré en forma sincera Lo que yo pienso hacer allá Pizar juntas las banderas De Colombia y Panamá Pizar juntas las banderas De Colombia y Panamá Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Si quieres matarme amor Mátame ya Pero no me tengas vida delirando Si quieres matarme amor, matame ya, pero no me tengas vida delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tú quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tú quieres verme delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo, ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer, ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo, ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer, ay tu loco amor me va a matar Ven mi amor, acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Y ten eres tú, y muy gitano yo también, y del bayón gocemos su rico vaivén Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven te pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo, olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú, y muy gitano yo también, y del bayón gocemos su rico vaivén Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Olé con olé, chispa Olé con olé, chispa Olé con olé, chispa Olé con olé mi niño, José Rafael Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros quiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Hay lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Yo alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Si señor Chica Que sabor Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en mi nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Música Donde deje mi cariño Donde deje mi querer Donde deje mi querer Donde deje mi querer Donde deje mi querer A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Música 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 A playa blanca quiero volver Donde deje mi querer Donde deje mi querer Donde deje mi querer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Música Música Siempre que te pregunto Que cuando como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Señora Juana María Mire que me coge el día Arrégleme el pantalón Mire que quiero llegar Para poder festejar El cumpleaños de la Virgen Que vengan de mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las pilanderas Que vengan de mi banco tropical Y darle a las pilanderas Que traigan maíz, panela Para hacer la chicha de maíz Y mande por el pilón Donde el compa pantalón Y cuatro cajas de velas A quemarle en el cumbión Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Ay pila, pila, pilandera Que llega la noche buena Ay pila, pila, pilandera Que vengan el son en rique Ay pila, pila, pilandera También Honorio Palenco Ay pila, pila, pilandera Pa' que baile con mi caena Sabor de engaño Tienen tus ojos Cuando me mingan Sabor de engaño Tienen tus labios Cuando me besan No eres sincera Cuando me dices Que aún me quieres Y en tus palabras Se nota el filo De la traición Es imposible seguir fingiendo De esta manera Yo te agradezco Con toda el alma Tu noble empeño Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Que es para otro Tu corazón Vámonos 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 Porque la fiesta Ya empezó Oigan mi fregón Que me retiro ya Si tú no me compras Nena Yo no vuelvo más Vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigan mi fregón que me retiro ya. Si tú no me compras nena yo no vuelvo más. Oigan mi fregón. Oigan mi fregón. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres bien bonita. Pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Eres bien bonita. Pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dices te quiero, te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres bien bonita. Pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Eres bien bonita. Pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dices te quiero, te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. ¡Suscríbete al canal! Con flores de bonitas catatillas, jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata, retetas de la plaza el camellón Y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgias Los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer, la dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón La calle es de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al magdalena, con flores de bonitas patatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón Acabo con los buen días, ahora dónde irá a parar Parece que ya al cesar, le quedan poquitos días Rafael tiene la razón, cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore, lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael, cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en ese festival no se oiga a mencionar el nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vinieron a formar, sentir del acordeón la historia así lo dice Del rey alejó Durán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo llovieron salir En las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato que siempre lo ha sido volver a ese ruedo La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado al pueblo consejero Y no tendrá palabras para exigirme Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras para exigirme Si el nuevo rey es un barranquillero Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras para exigirme Si el nuevo rey es un barranquillero Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmensa amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmensa amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Hernán Hernán Y Jairo Rosano Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmensa amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Con un sorbito de champán Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Para ver si así me das Con un��고 la buena Y ya no puedo estar Y ya no puedo estar Temos que si Steel Muy bien Keoute Con unido Y ya no puedo estar Y ya no puedo estar Con unido ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te estoy mirando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!